Entre toma y toma, la risa se asoma. Entre toma y toma, la risa se asoma, familia, estamos con nuestra querida Aranza Descarosa. Y ya doy soy la llorona. Oh, dale, ¿no se llora ahorita? Muy bien, ahí te va. Muertes tontas, ¿ok? Ok. El epitafio dice, Mística, Mary Potter, se ganaba la vida dando lecturas de cartas del tarot sobre el amor. Las relaciones y el futuro extraños desde su pequeño departamento en Toronto, Canadá. Sin embargo, lo que Mary nunca vio en sus cartas del tarot fue que moriría en un incendio provocado por las pequeñas velas que usaba durante sus lecturas. Esto es verdadero o falso. Yo digo que es falso. ¿Por qué? Porque pues leía el tarot, entonces obviamente iba a predecir que iba a morir en un infierno. Uy, sí, a ti no, tío, no, no, sí, a ti no, tío. Muy, muy bien. Vamos con lo siguiente. Ok. El epitafio dice, Fueron las condiciones inusualmente ventosas las que arrancaron una de las muchas sombrillas, que pesaban más de 450 libras, de una instalación de arte a gran escala. Desde el otro lado de la calle, solo para ser detenida en el otro lado por una gran roca. Tristemente, entre la roca y el paraguas estaba Lori. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Verdadero? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué? Sí, es verdadero. Vamos bien. Dos de dos. Última, ¿ok? Ok. Ahí te va. El epitafio dice, Jimmy era un temerario al que le encantaba emocionar a una multitud y aunque no fue el primer temerario en atravesar las cataratas del Niágara, Jimmy logró completar con éxito este truco en 1911. Desafortunadamente, para Jimmy, se había olvidado de emplear ayudantes para agarrar su barrila en el fondo de las cataratas y continuó río abajo durante más de 30 millas, ahogándose a medida que se alejaba. ¿Esto es falso o es verdadero? Yo digo que es falso. Me parece ilógico que si era de los más temerarios, acabe muerto, ¿no? No lo puedo creer, muertes tontas. ¡Es falso! ¡Sí! Eres la primera que atina los tres casos completos. Bien. Tenemos que dar un premio. ¿Cuándo ser mi premio? Te voy a ir a asustar en la noche con esta peluca. Esto fue un muertes tontas con heranza descalzo. Entretoma y toma las risas, asoma. Tú muy bien, ¿eh? Muy bien.